Rápido, rápido, para la clase Payasitos Souvenir de Payasitos Después de como 48 años ¿Qué más sigamos? Sólo más Quieren al fondo Quieren al fondo Cuya mom Hдержamos con los ojos ¡Te haولla!!! Centro 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! No totales, no parciales Pero buenas días Gracias a las habitudes Gracias a todos ustedes Gracias a Luisa, a todos Ahora fiesta